Y la pregunta es que piensa ser Remigio Cabello Ahora mismo, después de todo este operativo que hicieron Él hace una promesa particular Pero aquí en esta promesa caben ciertos personajes Como lo es Iris Varela, vamos directamente al punto A decir quienes están detrás de todo esto Esta señora que se tomó fotos con varios personajes Que casualmente ya no están allá mismo Él hace una promesa que va a ir por ellos Pero, ¿qué pasa cuando son parte del mismo régimen y del mismo pensamiento? Ahí es donde el Ministro de Interior y Justicia Remigio Cabello Ofreció este jueves 21 de septiembre Una rueda de prensa para informar detalles sobre la operación Que se dio en Tocorón, en el estado de Aragua Ahí mismo, el funcionario oficialista, obviamente No es un funcionario independiente Es un funcionario chavista Y es de los uniformados Por eso nuestra FAM Nuestra FAM No es independiente ni desligada a un régimen Afirmó que esa operación representa un duro Una dura situación Para todos estos grupos Que vienen enviando mensajes, haciendo llamadas, haciendo cuentos a la población venezolana Tocorón, si acabó El estado venezolano Ha tomado control total De esta parte de los penales de Venezuela Con la operación que ya hemos escuchado Para limpiar la cara de Nicolás Y decir que está trabajando Pero ya va La última vez Si no más estoy mal Ciertos medios informaban que había hasta un banco En este sitio Y ellos fueron y le colocaron fotos de pizzas Para decir que era una pizzería No sé qué fue peor, de verdad Decir que permiten una pizzería en un sitio donde deberían estar trabajando Y reformándose Pero ya va Tienen lujos Mejor dicho Se vive mejor allá adentro que afuera Dicho por ellos mismos Consiguen más trabajo Consiguen más oportunidades Se gana más adentro que afuera La vida por elección dentro de este cuento Tocorón Tocorón Que hoy en día hemos visto Bueno Hicieron su show El régimen una vez más Para Para aparentar una normalización Si Porque eso es lo que ellos quieren aparentar No Y que si están trabajando Dice en ese sentido Ceballos Anunció que la operación está en la segunda fase En la que se incluye investigación y sancio a los funcionarios Y personas involucradas en todo esto A llenar agua Mediante investigaciones se aplicará la ley A funcionarios, colaboradores y cómplices Y se determinará las respectivas responsabilidades Añadió que ha podido detener a 60 integrantes El régimen de Nicolás Anunció el pasado miércoles Que impidió Una gran salida masiva por parte de estos sitios Y es ahí donde yo les digo Que he hecho usito ¿No? ¿Será que iría contra La señora Iris? Que obviamente Si hacen una investigación Esta sí Hizo fiestas allá Esos sí eran tiempos buenos Para esta gente Que se encontraba En estos sitios Yo vuelvo y repito Eso Y esa señora sobre todo ¿No? ¿Será que Remigio Tiene planes para ella? ¿Qué creen ustedes Con referente a esto? Gracias por compartir Multiplicar Extenderse Aparte de estar más familia Suscríbesse Si no te has suscrito La frase del momento La frase del día Para hoy es la siguiente No permitas Que hoy nadie Te quite la paz Que por derecho Tienes Es momento Para emprender Y engrandecerse Ojo Siempre y cuando Podamos engrandecer A otros Porque lo que hoy Hagamos Tendrá mucho que ver Con lo que pase mañana Disfrutemos el presente Vivamos el presente Para poder Disfrutar un futuro Todo lo que hoy hagas Se verá reflejado mañana O en el mañana Por eso Yo te hago este llamado A ser organizado A ordenar las cosas Y emprender Y nunca dejar atrás Lo que hoy sabes Que no debes dejar Aprovecha el tiempo Disfruta la vida No te dejes Quitar la paz Y verás Como todo esto Junto Crea el hombre Que estamos necesitando La mujer Que estamos necesitando Para ser cada día Mejor De lo mejor Gracias por compartir Gracias por multiplicar Gracias por extender Por ser parte De esta hermosa familia Un abrazo Y hasta una próxima